Justicia familiar, hoy es el tema que vamos a manejar aquí en primera fila y tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está, doctor? Hola, Bey. Nuevamente, qué gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad. De nueva cuenta, aquí en primera fila. Y pues bueno, justicia familiar a partir del 2013 pasó a ser oral, ¿verdad? Explíquenos un poquito cómo se lleva a cabo esto. Sí, efectivamente, como te decía en los programas anteriores, la justicia para poder ser idónea y tener la garantía de que va a haber una decisión que pueda ser aceptada y respetada, pero sobre todo que sea verdaderamente justa. Tiene que tener cuando menos tres principios, que es el de inmediación, concentración y contradicción. Y todo esto solo se puede llevar a cabo de audiencias orales, es decir, a través de juicios que se distinguen por la oralidad. Ok. Eso significa que hay que pasar de un régimen de juicios escritos donde prácticamente el juicio era como un cambio epistolar entre jueces y las partes en el juicio. Es decir, una parte le pedía algo al juez por escrito, el juez se tardaba en contestar, la otra parte pedía otra cosa y el juez otra vez se tardaba en contestar. Y bueno, al final de cuentas era un intercambio epistolar que nunca acababa. ¿Y quienes hicieron eso en su momento, lo van a tener que continuar haciendo así o lo pueden pasar a oral? La idea es que de 2013 en adelante todo sea oral y lo anterior, bueno, podrá seguir siendo de manera escrita. Pero de esta fecha, entonces, pues asumimos esta idea de darle un giro de 180 grados a la justicia familiar y que los juicios sean orales. Y esto implicó, bueno, pues crear salas de oralidad, crear espacio para el personal que ayuda a los jueces, poner en las salas de oralidad equipo de grabación, equipo de almacenamiento de voz y datos, etcétera, lo que generó un esfuerzo enorme para el Poder Judicial, pero sobre todo generó que este número de asuntos que podía ser muy tardado, durar cuatro, cinco, seis años y que todo sea por escrito y que el juez no esté presente en ninguna audiencia porque precisamente todo era por escrito, no era necesario. Hoy es necesario que el juez esté presente en la audiencia con su secretario y que, pues, atestigüe y que tenga conocimiento directo de las partes, de lo que están alegando, de lo que están pidiendo, de lo que están probando. Y eso, pues, ha generado que el juez tenga que tener mucho más tiempo para escuchar a las partes y, además, un enorme esfuerzo de tener que redactar y elaborar sus sentencias. Entonces, esto generó la necesidad de que, pues, con la mayor exigencia de tiempo para los jueces, de casi triplicar el número de jueces. Pasamos de tener cuatro jueces familiares a diez que son ahora y que todavía estamos sin darnos totalmente abasto para atender el número de casos. Y, bueno, nosotros esperábamos que el número de asuntos, de conflictos disminuyera, pero no ha disminuido. Tampoco ha aumentado sustantivamente, pero se ha mantenido cuando menos. Y esto genera que la misma carga de trabajo con una mayor exigencia de los jueces, pues, tenemos que aumentar el número de juzgadores. Y, bueno, pues, eso ha generado un verdadero reto. Sí han generado también cuellos de botellas en la justicia familiar. Y hay que ser honestos y decirlo, ¿no? Tuvimos ahí un tema de que la justicia familiar se volvió muy compleja y había que empezar a hacerle frente al mismo número de jueces con mayor complejidad. Y a partir del nombramiento del mayor número de jueces, etcétera, de triplicar prácticamente el número de jueces familiares, pues, vimos que se han estandarizado, se han normalizado los juicios familiares, pero también hay que hacer otras acciones, ¿no? Por ejemplo, en la justicia familiar, el juez tiene que estar presente a la audiencia, pero también su secretario de acuerdos. Y entonces, bueno, pues, ¿quién dirige el trabajo del equipo para ir sacando los trámites que van solicitando las partes? Entonces, lo que estamos haciendo hoy es empezar a dotar a los juzgados familiares de un segundo secretario de acuerdos que se quede al frente del equipo de trabajo dando instrucciones y revisando el trabajo, mientras un secretario de acuerdos y el juez están en las audiencias. Hemos estandarizado el número de personas que están en el juzgado, porque, bueno, por las necesidades del servicio, a veces una persona cambia de descripción, va bien, etcétera, y se van desnivelando. Entonces, lo que hemos hecho es estandarizar el número de personas que trabajan en un juzgado. Hemos también hecho un esfuerzo económico para dotar de mejores cámaras, para que se puedan grabar de mejor manera las audiencias. Y, bueno, estamos haciendo un esfuerzo enorme por ir mejorando la justicia familiar para hacerla verdaderamente más pronta. Y quiero decirte que un juicio familiar normal puede durar ocho meses. Y hay algunos que se complican porque las partes siguen en conflicto, ¿no? Y hay otros juicios que pueden ser solucionados en dos meses porque las partes quisieron ponerse de acuerdo, ¿no? Claro, hay actitud para poder solucionar las cosas. Para dialogar, exactamente. Entonces, un mínimo de ocho meses es algo bueno, ¿no? Es bueno de juicios que duraban cuatro meses. En estos casos, cuando menos la sentencia se da de divorcio, por ejemplo, se da en la audiencia preliminar, que puede ser los cuatro o cinco meses de que inicia la audiencia, y que irá disminuyendo el número de días conforme vayamos todavía mejorando nuestro sistema de justicia. Pero también hay gente que reconocer que ha habido casos conflictivos, que el papá se lleva a los niños, que acusan indebida o debidamente a una mamá de violencia, de algún tema, y le quitan a los niños. Y, bueno, se vuelve todo un viacrucis, la recuperación de los niños, etcétera. Y eso ha generado que algunos casos han sido bastante conflictivos y hasta mediáticos. Sí, claro. ¿Y hay atención psicológica para estas personas? Sí, sí. Tenemos un departamento de psicología, tenemos convenio con la Universidad Autónoma de Yucatán, la UAD, para atender este tipo de asuntos y que los padres… Primero sean valorados. Ahorita hay que valorar a los padres, a madre y padre. Sí, porque los hijos son espejo de los padres, ¿no? Hay que valorar a los niños, hay que valorar a los tíos, que si el niño va a vivir con los tíos o las tías, a los abuelos y los abuelos, hay que valorarlos también. Hay que, cuando no hay una relación buena, hay que mandarlos a terapia para que vayan restableciendo esa relación familiar. Y, bueno, se ha vuelto muy, muy compleja la justicia familiar. Uno, por la incorporación del principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es el interés superior del menor, pero también porque las relaciones sociales han vuelto complejas. Hoy la idea de familia que teníamos hace 20, 30 años es totalmente distinta. Ya no es la familia de papá, mamá, niño y niña, ¿no? Y esa es la familia ideal y la familia feliz. Hoy hay familias uniparentales, es decir, que solo vive el papá con ellos, o solo vive la mamá, o que viven con los abuelos, o que viven con otras parejas, etcétera, etcétera. O sea, se ha vuelto muy, muy, muy compleja. Y eso ha generado que también la justicia tenga que evolucionar para atender a ese tipo de asuntos tan complejos que se dan ahora. Y, bueno, uno de los temas más importantes de esto es la convivencia. Cuando a uno de los padres, sea mamá o papá, se decide en qué condiciones van a vivir los niños y se le asigna la custodia de ellos, el otro padre, no custodia, también tiene derecho a convivir con su hija o su hijo. Y, por lo tanto, el padre custodio tiene que darle las facilidades al otro para que esa convivencia sea efectiva. Pero a veces, por los conflictos entre ellos, la convivencia es obstaculizada, la convivencia es retardada, como si se pudiera burlar una decisión a orden de un juez sin que tuviera consecuencias. Tiene muchas consecuencias legales, pero también tiene muchas consecuencias en la formación de los niños, porque los afecta, porque viven procesos que a lo mejor ahorita no terminan de asimilar y no terminan de presentar el daño que realmente está haciendo, pero en lo futuro, en su vida adulta, en su vida de pareja, en su vida de ciudadano productivo, seguramente va a tener un alto impacto. Y por eso, el Estado tiene que hacer todo lo posible para que se dé la convivencia entre ambos padres, a menos que haya una situación que de verdad impida esa convivencia, como un delito mayor, como un tipo de violencia sexual o alguna cosa de esas, que deba verdaderamente protegerse al niño o a la niña. Entonces, el Estado, al generar esa forma de convivencia, tiene que poner los medios para que estas órdenes de los jueces, de que los no custodios convivan con ellos, se dé efectivamente. Y se puede dar en dos modalidades, en convivencia supervisada, por el Estado a través de psicólogos, trabajadores sociales, o psicólogas o trabajadoras sociales, y a través de entrega, recepción, en un lugar donde pueda darse un registro, darse testimonio de que efectivamente se entregó al niño y que el padre después o la madre no custodios lo regresaron al mismo lugar. Esto, para eso se crea el Centro de Convivencia Familiar desde 2011 y que ha funcionado realmente con recursos limitados, con personal limitado, porque bueno, pues ha sido… Pero profesional. …una instancia adicional y genera también un reto en materia de recursos para el Estado. Este centro de convivencia lo tiene a cargo el DIF, pero el Poder Judicial, consciente de que es necesario hacer algo para que esta convivencia sea efectiva, ha pedido apoyar al DIF dentro del centro de convivencia para que se divida la convivencia supervisada de la entrega-recepción en las que el padre no custodio se lleva al niño a casa, lo puede llevar todo el fin de semana, dependiendo de lo que ordena el juez, o lo regresarlo en la noche, pero ya sale del centro de convivencia y convive fuera con el niño. Y entonces, el Poder Judicial se hizo cargo del centro de entrega-recepción, que es parte del centro de convivencia familiar, y se le quedó al DIF la responsabilidad de la convivencia supervisada. Ha sido muy complejo también, porque son filas enormes de gente que se empiezan a, por el calor y por todo, se empiezan a desesperar, a generar tipo de violencia verbal hacia los niños, a los otros padres, etc. Y bueno, hemos hecho un esfuerzo enorme poniendo personal, poniendo psicólogos o psicólogas o trabajadores sociales, para que podamos atenderlos de manera rápida y que los niños puedan realmente ir y convivir con sus padres. Esta división de la convivencia supervisada y de la modalidad de entrega-recepción ha rendido muy buenos frutos, se dan todavía mejor las convivencias supervisadas en el SECOFAI, que además se cambió de lugar a un lugar más digno, que es ahora en el CIOSPOA, en el edificio que veíamos en nuestras pantallas hace un rato. Y bueno, pues es muy digno y ahí mismo se hace, en un edificio alterno, se hace la entrega-recepción. Y bueno, realmente estamos avanzando muchísimo en pacificar esas relaciones dañadas entre las parejas por la separación, por el conflicto. Ok, pues hay que atacar desde la raíz, checar nosotros como padres, con esa gran responsabilidad que tenemos, de dar buenos ejemplos. Y si nos va a unir toda la vida un hijo, pues hay que poner lo mejor de nuestra parte para que un tercero no tenga algún daño psicológico y más adelante pues vaya a hacer un resentido social y de la vida, y vaya delinquiendo o haciendo cosas que no debiera por ese resentimiento y el dolor que carga a través de una familia disfuncional. Entonces vamos a tratar de prepararnos como papás para no llegar a ese tipo de cosas tan difíciles, tan desgastantes, y que no es vida, ¿no? Al final de cuentas, pues no es vida, ¿no? Efectivamente, una relación que se rompe entre dos personas que se amaron o que se tuvieron algún afecto, no es razón suficiente para generar violencia de cualquier tipo hacia los hijos, ¿no? Y el hecho de no permitir que los hijos convivan con el otro padre o la madre, pues es una forma de violencia que afecta a la larga a los niños y que deberíamos evitar, deberíamos evitar obstaculizar esa convivencia efectiva. Y bueno, los niños no son para desquitarse de lo que hacen los adultos, son para formar buenos ciudadanos. Y el Estado, a través de sus instituciones, el DIF, la PRODEMEFA, la Defensoría Pública, la misma Fiscalía General, cuando pueda haber un delito, pues estará atento siempre a estar cuidando a nuestra infancia. Y una forma también de cuidar, permíteme que yo introduzca este tema, May, a nuestras familias, a los miembros de las familias, son las órdenes de restricción. Cuando se da un tipo de violencia física, a veces puede ser hasta violencia psicológica, emocional, económica, etcétera, pero principalmente cuando hay un riesgo físico para la integridad de los niños o de la mujer sobre todo, que también se puede dar caso que sea al revés, pero la mayoría de los casos es el hombre violentando a la mujer o a los niños. Pueden acudir al juez a cualquier hora del día o de la noche, al edificio que está en la calle 35, entre 62 y 62A, donde se encuentran los juzgados familiares, y ahí solicitar la presencia del juez que se la mandará a llamar y estará presente en unos minutos para que le emita una orden de restricción y que la persona violentadora sea alejada del seno familiar y no se le permita acercarse a esas víctimas. Esta protección lo que busca es romper de tajo cualquier riesgo a la integridad, inclusive pudiera ser hasta la vida de las personas que han sido violentadas o que están siendo violentadas. A veces es difícil que la persona violentada se decida a romper ese círculo, un círculo vicioso que genera, pues a veces la nulidad de la misma persona y inclusive a veces ve hasta con normalidad este tipo de violencia. Entonces, si ya se decidieron a romper con ese círculo de violencia y deciden acudir a la justicia, los jueces familiares están pendientes de guardia, esperando aún que pudiera ser en la madrugada cualquier solicitud y serán atendidas de inmediato para emitir las órdenes de urgencia, específicamente órdenes de protección, que es evitar cualquier contacto del agresor con la víctima. Entonces, el Poder Judicial ha emitido ya cerca de 800 órdenes de protección y eso habla de que realmente es un fenómeno que está afectando a la sociedad, la violencia física entre los miembros de la familia o hacia los miembros de la familia y que tenemos que atender como sociedad, pero mientras se le da una solución definitiva a estos problemas, los jueces familiares están listos para proteger a estas personas violentadas. Así es, pues ya aprendimos hoy que tenemos otra instancia a la que acudir inmediatamente cuando haya una situación de violencia ya en nuestra integridad física hacia nosotros o hacia nuestros hijos, pues bueno, podemos acudir a calle 35 por 62, ¿no? 62 y 62A. Y 62A y se puede usted solicitar una orden de restricción para que no pueda suceder alguna cosa pues indebida a nuestra integridad física, emocional y psíquica. Entonces, cuando ustedes vean alguna alarma de este tipo, pues acudir a esto, inmediatamente las 24 horas del día van a estar funcionando y usted podrá tener de alguna manera pues esta seguridad de que se va a encontrar bien mientras se hacen todos los procedimientos adecuados y la secuencia lógica y legal que debe de tener cada proceso, cada circunstancia, ¿no? Pues mil gracias. De nueva cuenta, el tiempo apremia. Y pues la siguiente, tendremos otro tema muy interesante para mejorar en casa, para mejorar como sociedad y echar mano de esas instancias de gobierno que nos van a ayudar a ser mejores. Gracias, aquí en primera fila y aprendamos juntos, eso es importante. Mucha conciencia en las familias, por favor, mucho amor y disfrútense. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.